¿Bien? ¿Quieres hacerlo? Eso depende. ¿De qué? De ti. Quiero la caravan. La roja, no. La rosa. ¿No es la misma caravan? Ni la misma pelea. Es el doble de tamaño que la anterior. Turco, la pelea es más grande. Mamá quiere su caravan. Y quiero verla feliz. Es lo justo. Hazlo. Nicky, tuvimos suerte de que no nos mataran después de tu pelea. Para comprarle un palacio a una tipa se necesita ser rico. No me refiero a tu mamá. Solo quise... No hables tantas estupideces. Y oye, quiere ventanas en el techo. Y es importante para ella. Y cojines tapizados del color de la alfombra. ¿Ah? Sí. Y los baños le gustan de porcelana, ¿sí? ¿Te quedó claro lo que dije? Sí, me quedó muy claro. Dame un minuto para platicar con mi colega. Tú entendiste una maldita palabra de lo que nos dijo. Te diré lo que voy a hacer. Láncate. Te la apostaré. ¿Qué, qué? ¡Le apostará! Como Tomo hizo la última vez, hazme un favor. Te haré un favor. Primera apuesta. Si gano, tengo la caravan. Y les compraré un par de zapatos. ¿Y si pierdo? ¡Ah, me jodo! Hago la pelea gratis. Lo último que quería hacer era apostar con un gitano. Sin embargo, no tenía otra elección. De algún modo, yo lo había metido en las peleas. Pero si yo perdía, bueno, ni siquiera quiero pensar en perder. Bien. La liebre murió. ¿Qué? ¿La mataron? ¿No se mató a ingles? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!